Hola, buenas noches. A todos, bienvenidos a Tu Vida, a Tu Manera, parte 7. Esta es una serie de conferencias que hemos tenido a lo largo de las semanas, en donde hemos presentado nuestro negocio para poder expandirnos al mercado de Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Rocío del Carmen Torres, desde Colombia, que nos va a platicar sobre nuestros productos y sobre nuestro negocio. Rocío es una persona extraordinaria, rango diamante, que tiene una trayectoria muy, muy, muy interesante dentro de Niken. Es audióloga y fonoaudióloga, y tiene una gran, gran, gran experiencia desarrollando redes de distribución en Niken. Así es que le damos la bienvenida esta noche a Rocío. Bienvenida, Rocío. Hola, Vero. Hola a todos. Yo feliz de estar aquí. Realmente, este es un momento muy especial para mí como profesional de Niken. Y, pues, bueno, espero que esta presentación que hice con todo el cariño para que las personas que estén en Norteamérica entiendan un poquito mal lo que hacemos nosotros, pues, le llegue a sus corazones y decidan ser parte de nuestro lindo negocio. Yo llegué a Niken hace 14 años. O sea, Lucía Monzón me invitó. Y llegué en un momento en que tenía una crisis F. O sea, tenía una crisis física porque estaba mal en mi salud y una crisis financiera, pero no me había dado cuenta. Cuando yo fui a una presentación y me mostraron estos productos, dije, esto es lo que necesito. O sea, tiene congruencia lo que están diciendo con lo que yo hago. Entonces, hoy les voy a presentar varios temas para que ustedes sepan de qué les voy a hablar. Y vean que, como yo, Niken es un negocio integral y tiene una congruencia en su filosofía, en sus productos y en sus negocios. Entonces, vamos a empezar hablando de la compañía. Niken es una compañía que lleva 42 años de trayectoria en japonesa. Y sus tecnologías son patentadas, lo que hace que podamos sentirnos seguros que estemos en una empresa que realmente piensa en el bienestar de las personas. Además de eso, hay algo que me impactó y es que tiene una filosofía maravillosa porque es para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y tiene un plan de expansión a través de esa parte de finanzas donde podemos llegar a muchísimos seres humanos para mejorar su calidad de vida. Si tienes las dos, la crisis FF, como la tenía yo. O si solamente tienen una crisis F, ya depende de cada persona. La economía la basamos en una economía de emprendimiento colaborativo. Realmente, Niken es un modelo de negocio futurista. Y lo que más me encanta es que podemos llegar a muchísima gente a través de nuestra misión. Yo dividí la misión en dos partes. Una a nivel personal y otra a nivel financiero. La misión de Niken es proteger al ser humano ante los efectos de la contaminación. Es un problema que no lo podemos evitar. La tecnología moderna que está afectando nuestra salud, los malos hábitos y el estrés, que está siendo la enfermedad silenciosa de esta época y está dañando muchas, muchas personas en el mundo. Pero también la misión de nosotros es promover una prosperidad financiera fusionando un modelo de negocio colaborativo. O sea, involucrando muchas personas, no solamente a nivel uno a uno, sino también integrando esa parte digital que ahorita es indispensable en cualquier negocio que esté pensando en expandirse. Es una mega tendencia que no podemos evitar y estamos presentes allí. ¿Para qué? Para crear una red de emprendedores a nivel global. Lo que más me llamó la atención a mí es ver esta parte de los cinco pilares de bienestar saludables, como lo llamo yo, donde vemos que escogí un rompecabezas. Porque nosotros no somos solamente una parte, nosotros somos un ser integral, un ser donde la mente va unida con tu cuerpo, con tu familia, eres parte integrante de una sociedad y hay algo que realmente hace que estos cinco pilares puedan estar mejor si tienes unas finanzas saludables. ¿Por qué mejor? Porque si uno tiene una mente relajada, tranquila, unas finanzas sanas, pues no va a estar pensando en problemas, sino va a poder tener todo lo mejor que podemos aportarle a la sociedad. Si tenemos unas finanzas saludables, nuestro cuerpo, si nos gusta bailar, reír, pasear, vamos a poder invertir en lo que necesitemos hacer yoga, pagar, un spa, lo que sea para mantenernos saludables. Además de que podemos también invertir en productos orgánicos si nos gusta estar con bienestar. También la familia es importante porque si es saludable nos va a ayudar y lo más importante es llevar este concepto a muchas personas en la sociedad. Eso es mi ideal, eso es lo que Niken quiere, pero realmente esto es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos en un desequilibrio horrible. Cuando yo llegué a ver a Niken, yo no me he dado cuenta que aparte de la EFF, también tenía problemas en mi parte mental. Yo estaba enferma, estaba con problemas emocionales, me estaba divorciando, pasé una enfermedad que me dijeron, pues bueno, tienes seis meses de vida. Yo tuve un lupus y mi cuerpo estaba deteriorado. Afortunadamente me habían encontrado un antídoto para que mi cuerpo no se siguiera deteriorando, pero desafortunadamente se me dañaron muchos órganos y pues no podía estar estable. Pues obviamente que las familias ahorita con esa parte de enfermedades que están dando, no solamente físicas sino a nivel financiero, pues están teniendo muchos problemas, desequilibrios, desarmonía y está haciendo que la sociedad esté constantemente enfermándose y preocupándose. Pero además de eso tenemos otro problema que es la contaminación electromagnética. Vivimos encerrados en las casas, en las oficinas, con una radiación que no es buena para nuestro cuerpo. Y estamos viendo que todos estos cinco pilares están afectados. Y ahí es donde llega Niken. Niken lo que hace es ayudarnos a recuperar esa salud que debíamos tener todos a través de estar en contacto con las fuentes naturales. Las fuentes naturales son energía que les sirven de combustible a nuestras células, porque el cuerpo está formado de más de 300 billones de células y unas participan en la piel, los músculos, los huesos, los órganos y cada una tiene una fusión. Y la energía es el combustible para que puedan estar en armonía. Entonces, del sol tomamos una energía calórica que a través de esos rayos que son beneficiosos, llamados intrarrojo lejano, nos van a regular la temperatura corporal. Cuando tenemos la temperatura corporal perfecta, el cuerpo va a poder metabolizar todo lo que necesita en su interior y va a ayudar a sacar algo que se llama acidez, que está totalmente conocida en este momento, que sabemos que es dañina y hace también que suframos de inflamaciones y de dolor. El rayo infrarrojo llega a nuestro cuerpo a través de energía calórica, sacando esa acidez y desinflamando todas las células. El aire. El aire es una fuente de energía maravillosa porque es la que tiene el oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. Y el oxígeno tiene una energía que se llama iónica. Esa energía iónica es la que relaja nuestro cuerpo para que pueda funcionar perfectamente. Además de eso, el oxígeno es el encargado de limpiar cada célula para hacer un cambio de acidez a alcalinidad. Si no tenemos oxígeno puro, no va a poder sacar esas cidades que tiene cada célula en nuestro organismo. El magnetismo, la tierra, la energía de la tierra se llama magnetismo. Esa energía es bien importante porque la produce la naturaleza para protegerse de todos los rayos que son parecidos a los de las ondas de los celulares, de los computadores, y crea un campo de protección, un escudo protector tan importante que no llega a dañar la tierra. Cuando nosotros estamos pisando la tierra, el hierro que tenemos dentro hace que se absorba todo ese magnetismo, se mejore la circulación sanguínea, nos llene de energía vital para tener potencia, para tener energía, y para poder repeler toda la radiación electromagnética que viene de toda la tecnología moderna. Entonces, eso, ayudado con los alimentos, que son también parte de energía, es lo que necesitamos para vivir con una vida saludable. Y esas energías fue las que integró Niquen en sus productos. Nosotros tenemos unas líneas de productos muy importantes porque el organismo en el día cumple una función, en la noche cumple otra diferente. Esa filmina, esta foto que saqué, donde está media tierra, está con naturaleza, y la otra dañada, es lo que llega a ser Niquen en nuestro organismo. Todos los productos Niquen, con las tecnologías de las energías naturales colocados dentro de ella, van a hacer un balance, van a hacer una homeostasis, va a hacer una limpieza, que hace que nuestras células empiecen a funcionar perfectamente. Entonces, en el día necesitamos oxígeno y agua para sacar la acidez. En la noche necesitamos nutrición y necesitamos descansar correctamente, relajarnos para hacer una reparación. Lo que hacemos es crear entornos perfectos dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo para recuperar el balance que nosotros necesitamos para tener calidad de vida y salud. Y aquí viene una persona de mi equipo que admiro y quiero mucho, que nos va a contar su experiencia con el producto, para que ustedes vean el impacto que causan estos productos en nuestro organismo y todos los beneficios que da. María Belén Yepes es bióloga apasionada por la nutrición, las terapias alternativas y el magnético medicinal. Es una emprendedora de las redes de mercadeo y le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación para compartir su experiencia de bienestar hoy en este web. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Rocío, por tu invitación. Bueno, efectivamente, soy bióloga. Mi pasión, la genética humana. En una época, tuve grandes deseos de desarrollarme profesionalmente en esa área. Sin embargo, la vida a veces nos trae sorpresas que cambian drásticamente los planes de vida. En mi caso, eso ocurrió hace 16 años, cuando tuve un lamentable accidente de tránsito, producto del cual perdí mi brazo. Pero bueno, esa es la pérdida visible. Sin embargo, no es lo único que perdí en ese accidente. Estuve varios meses hospitalizada en terapia intensiva con un pronóstico muy delicado. Cuando finalmente salí del hospital, se evidenció un daño severo en mi vejiga. El mismo que con el pasar de los años me inhabilitó en términos reales por mucho tiempo. Con una salud deteriorada, me distancié de todo. Dejé la universidad, dejé de lado mi familia, mis amigos. Me sentía tan mal que no quería ver a nadie. En fin, esa época fue muy complicada, no solo física, sino también emocionalmente. En ese contexto, conocí a Nik. Acepté usar sus productos en medio de la desesperación de encontrar algo que me ayudara con mi problema de salud. El proceso que he vivido ha sido extraordinario. He mejorado mucho mi salud. Sin estar curada, hoy puedo decir que mi calidad de vida es totalmente diferente. Mi transcurrir con la empresa ha sido interesante. Al ver el gran impacto que las tecnologías, estas de las que hablaba Rocío hace unos minutos, hicieron en mi cuerpo, entré en esta misión maravillosa de compartir bienestar. Algo que yo llamo responsabilidad social. Contárselo a muchas personas para que ellos y sus familias se beneficien de aquello que ha sido bueno para mí es realmente muy importante. Durante este periodo, Niken me ha dado mucho. Lo más importante, efectivamente, calidad de vida. He tenido un crecimiento personal muy grande. Niken me devolvió la seguridad de saber que puedo hacer muchas cosas. que puedo ayudar a muchas personas, que puedo llegar tan alto como me proponga hacerlo. He tenido ingresos interesantes. He cumplido retos importantes. He viajado varias veces, gracias a Niken, algo que realmente es muy importante, es fundamental, es saber que soy vínculo para que muchas personas puedan cumplir sus sueños y sus metas a través de hacer de este emprendimiento parte de su plan de vida. Muchas gracias. A ti María Belén, muchísimas gracias de verdad, porque es una experiencia muy linda la que nos cuentas. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos un producto innovador que impacta y a través de ese producto innovador que ayuda a las demás personas, creamos también un negocio innovador. ¿Qué es Niken y qué sistema de negocio tiene Niken? Yo no sabía nada, absolutamente nada de negocio. Mi área era la salud. Yo soy profesional de la salud. Y aprendí a entender este negocio. Cuando yo entendí que era un negocio que podíamos ayudar a las personas y que podía ayudar a solucionar muchos problemas, me encantó. Pero lo que más me encantó de esta compañía es que cada día va mejorando, tanto en las tecnologías para mejorar a los seres humanos, como en la parte financiera para ayudar a solucionar esa parte con su negocio. Niken une dos cosas, economía colaborativa con emprendedores colaborativos. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona creativa, una persona que no tiene que decirle lo que hacer, que crea, que trabaja, que innova, que ayuda, que apoya. Y eso es un trabajo muy bonito y a mí eso me gustó. Pero además de eso, en este momento está poniendo, digamos, a nuestra disposición una parte de marketing digital. ¿Por qué el marketing digital? Porque es que estamos en la tendencia de globalizar todo a través de redes. Ya todos nos comunicamos a través de estos sistemas que son supremamente rápidos. Entonces ha hecho que la unión de la economía colaborativa con el marketing digital haga una fusión perfecta para poder llevar nuestro negocio a muchísimas personas con todos los beneficios que da. Entonces esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, y como les venía diciendo, esta no es una compañía que se queda quieta. Ella todo el tiempo está observando. Está observando qué está pasando en el mercado. Está observando la economía del momento. Está observando qué se viene. Ayer estaba leyendo dos artículos muy importantes. Uno de una revista de negocios donde decía que el 4.3% está en crecimiento todas las empresas que están dedicadas a trabajar el bienestar y el ser humano. O sea, que la industria del bienestar a la que pertenecemos cada día está creciendo más. Además de eso, también estaba leyendo una revista de la parte médica donde decía que se está aportando a la industria del bienestar, no de las pastillas, 1.3 trillones de pesos porque la preocupación del mundo es la salud. Entonces está evolucionando en eso. Y una etapa del negocio que es muy importante ahorita es que hay una nueva generación. Nosotros no podemos presentarle un negocio igual a una persona de mi edad a una persona de la edad de mi hijo porque son totalmente diferentes. Entonces, Niken ha creado una forma de negocio también para empezar a tener personas jóvenes que desde ahora puedan crear una empresa para su futuro. Estamos viendo que la parte del mercadeo, de la economía, ya no hay contratos, hacen falta trabajo, están buscando muchos jóvenes que hacer y esta es una parte bien importante. Y aquí, entonces, voy a presentarles a otra invitada que ha tenido muchísimo éxito con esta herramienta que cuando la conocí le dije, wow, mis respetos, porque la verdad creatividad es algo que es muy importante y que con su don y talento ha hecho de esto su fortaleza. Ella se llama Miele Velázquez, es una artista y comunicadora gráfica apasionada por la música, el arte y la cultura pop, profesora de inglés, matemáticas, literatura, esposa y madre de dos niñas y además una excelente emprendedora que en un mes subió del primer rango de liderazgo de plata a platino siendo el primer rango de liderazgo VIP. Miele, muy buenas noches, gracias por haber aceptado mi invitación. Miele, discúlpame, abre el micrófono. Bueno, ya, les decía que, pues muchas gracias Rochi por la invitación y que voy a hacerles un paralelo de lo que para mi negocio ha sido excelente tener en cuenta aparte de lo que Rochi acaba de decir. Entonces, si hay alguien en esta WebEx que se siente identificado con lo que yo les voy a mencionar que es sentir que uno está desperdiciando las habilidades que tiene en su carrera o su trabajo, si hay alguien aquí en esta WebEx que siente que alguna vez se sintió disminuido, atacado por algún jefe o si hay alguien que ha visto fracasar su negocio porque pensó que era lo mejor que podía hacer y resultó que no era tan buen negocio, pues están comunicados conmigo, estamos conectados entonces. Yo estudié Arte y Comunicación Gráfica y mi aprendizaje básico de mi carrera fue que no me equivoqué con ella. Uno, que soy muy buena en lo que hago y lo digo sin humildad y más con amor propio porque yo amo diseñar y crear y he puesto esas habilidades que tuve en mi carrera ahora en mi negocio NIC. Y frente a lo del trabajo, quiero decir que lo que aprendí básicamente es que si uno no tiene muy claro qué tipo de trabajo quiere, sí tiene que tener muy claro qué tipo de trabajo no quiere. Y eso fue lo único que me quedó claro de mi trabajo. Yo aprendí que debes ser un buen jefe para ti mismo en un emprendimiento, en un negocio y que poner esas habilidades al servicio de tu negocio hace toda la diferencia porque es algo que vas a desarrollar con amor. Entonces, frente a este tema de ser el jefe, comparar un poco si tú te reconoces laboralmente en lo que estás haciendo o si eres el tipo de jefe que dice Velázquez, aquí usted tiene que hacer ese trabajo por definición, entonces no hay nada que premiar. Si tú eres el tipo de jefe que dice que hay tiempo para los asuntos personales, que te des el espacio o si eres el tipo de jefe que dice detrás tuyo, hay 10 personas más que lo hacen mejor que tú y por la mitad del sueldo. Si tú eres el tipo de jefe que reconoce el aprendizaje en los errores o eres el tipo de jefe que sale de ti en la primera equivocación. Entonces, yo pienso que con Niken he logrado desarrollar esas habilidades y me he convertido en un muy buen jefe. Yo me doy permiso de viajar, ya fuimos con Niken a Hawái, ya fuimos con Niken a San Andrés, este año vamos por Japón. Yo con Niken he logrado entender que invertir en mi educación y en mi formación como empresaria es algo importante, eso es algo que uno a veces le pide a las empresas y que no están dispuestas a dar. Y finalmente los quiero dejar con esa reflexión. Bueno, si ustedes van a formar un negocio Niken, deben ser el tipo de empresa o el tipo de multinacional en el que todo el mundo quisiera trabajar y definitivamente deben ser el tipo de empleado que cualquier empresa quisiera tener. Gracias. Bueno, Vile, pues qué rico haber compartido contigo. El tipo de la generación de ahora es así, muy independiente, no le gustan los jefes, por eso precisamente Niken está creando esa nueva, digamos, como evolución del negocio para todas las nuevas generaciones que vienen y las que vienen más adelante. Entonces, para hacer un poquito de resumen, nuestro negocio se avanza en un apalancamiento. Nosotros buscamos personas que quieran ayudar a personas para que puedan ser mejores personas, tanto en la parte física como en la parte financiera. Entonces, somos unos emprendedores que como vemos en esta foto, cada uno está haciendo un movimiento diferente para poder ayudar a que esa flecha que va para arriba pueda seguir estando arriba. Y eso representa que es un trabajo donde cada quien es distinto, cada quien es creativo, cada quien tiene tones, talentos, que cuando los pone libremente a la disposición de ellos mismos y del otro, pues no queda más resultado que realmente la satisfacción de ayudar a muchas personas para que logren lo que ellas quieren. Entonces, pues esta es una parte que a mí me encanta muchísimo también de mi negocio. Y además de eso, pues Niken, digamos, entra en un tipo de negocio que para mí se divide en dos grandes partes. Tú, cuando llegas a Niken, tú puedes decidir lo que quieres hacer. De pronto dices, yo no sirvo para encontrar personas. ¿A dónde las voy a encontrar? Porque generalmente uno dice, pero yo no tengo nadie conocido. De pronto ve el celular y dice, tengo mucha gente conocida, pero de pronto no sé llegarle a ella. Pero me gustó el producto, me gusta el sistema de negocio y quiero empezar a recibir unos ingresos adicionales. Entonces, tenemos una parte que se llama ganancias lineales. Cada producto que nosotros colocamos en una familia, en una persona, en la sociedad, vamos a tener un 20% de ganancias para nosotros. Tú haces tus ganas. La ventaja de ahora es que ya no necesitas solamente el tú a tú. Ya tienes una red que Niken te regala, tu página personalizada, una tienda virtual, una tienda donde tú vas a poder también hacer entregas de productos, compra de productos, aquí y en cualquier parte donde esté Niken. Eso es algo muy agradable. Pero también tenemos otra parte, que es la del emprendimiento. Me encantó esta figura de círculos, porque eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos un negocio que es radiar. Tenemos un negocio que es multiprontar. ¿Qué quiere decir multiprontar? Que podemos traer muchísimas personas que sean parte de nosotros, socios nuestros, de una manera ilimitada. Lo que hace que Niken sea un negocio expandible. ¿Qué quiere decir expandible? Pues que puede desarrollarse ilimitadamente, hasta donde nosotros lo queramos. Entonces, esta parte de las ganancias radiales le dan un plus adicional. Nosotros, digamos que nos identificamos en el mercado por ser diferentes a los demás. Si usted va a buscar un sistema de agua en el mercado, no tiene el plus que le dan Niken de salud, de fuente natural, de algo que necesita su organismo. Y en la parte del negocio pasa exactamente lo mismo. Tenemos un valor agregado. Y es que cada persona que está dentro de nuestra organización, que hace ese grupo de sociedad con nosotros, le deja a usted una bonificación entre 20 y 10% cuando ellos colocan uno de nuestros productos en alguna parte del mundo que una persona no necesite. Pero además de eso, como estamos en una economía de ayudar a ayudar, muchos de estas personas pueden decir, hey, yo quiero seguir adelante, yo quiero ser un líder, yo quiero empezar a tener este negocio en serio. Y yo le digo, yo te ayudo, llegas al líder, y ese líder ya te va a dar algo que para mí es muy importante, que son una regalía de liderazgo. Yo, cuando empecé en Niken, no tenía nada. Yo fui felizmente mantenida. Entonces, pues, nunca tuve un trabajo. Siempre fui a más de casa. No tenía una pensión, una jubilación. Me divorcié y, pues, mi exesposo se fue con todo porque era de él, no era mío. Y yo, afortunadamente, lo he podido generar por mí. Entonces, este negocio es el poder del uno. Si tú vendes, por poner un ejemplo, un producto y te ganas un dólar, es tu ganancia personal. Pero, si todos los socios tuyos venden un producto, también van a ganar un dólar. O sea, que va a haber igualdad. ¿Qué diferencia hay cuando todas estas personas que son socias tuyas venden un producto y ya no te ganas un dólar? Te ganas 20, 30, 40, 50, dependiendo de la cantidad de gente que tú puedas traer a participar contigo en esta empresa de bienestar. Y no solo a ella. Llega un punto en que empiezas a crecer y crecer y crecer y ya no conoces ni siquiera la persona que está en tu organización. Yo, afortunadamente, tengo 18 niveles de profundidad donde la 18ª persona no la conozco, pero hace parte de mi equipo. Y de esa persona voy a recibir una bonificación, ya sea porque es de mi grupo o porque sea líder. Y eso es algo que es bien importante para tener unas finanzas saludables que es mi objetivo. Además de eso, esta parte me encanta porque es la parte del C. Nuestra compañía, como les dije, es congruente. La parte del C, esa parte bonita que se pierde en un empleo o se pierde cuando no tenemos un contrato o se pierde cuando estamos trabajando simplemente por ganar una bonificación, por ejemplo, en un trabajo de freelance o que pertenemos a una red como Airbnb o como Amazon o como Uber, que depende de lo que yo haga para poder ganar. Y no les importa mi parte personal, si soy feliz o no, si he cumplido sueños o no he cumplido sueños. Entonces, esta parte, que es el beneficio agregado que tenemos en Niken, es ese bono de estilo de vida que te da si tú quieres comprar un carro que nunca has tenido a tu nombre, como me pasó a mí. Ya llevo segundo y ya llevo tercer bono de estilo de vida, donde puedes llevar a tu familia a pasear, donde te ganas un viaje alrededor del mundo. Ahorita, pues, está Japón. Yo ya estuve en Japón también, estuve en Nueva Holanda, en cruceros. O sea, Niken está tan preocupado por tener congruencia y darle al ser humano una felicidad íntegra, completa, que esa parte de los sueños también la tiene integrada en nuestro negocio. Además de eso, pues, tenemos bonos de liderazgo, bonificaciones de grupo, reembolsos personales. Pero algo bien importante para las personas que nunca han tenido nada que ofrecerle a sus hijos, esta empresa es heredable. Cuando yo me divorcié, pensé que mi exesposo era el único que podía dejarle una herencia a mis hijos, porque, pues, él tenía la parte financiera muy estable. Y resulta que en este momento yo tengo una empresa de 14 años formada con 2,175 personas en diferentes partes del mundo y que conforma, perdón, que me llena de alegría poder decir que en este momento con mi empresa, con la que he creado, con mis talentos, con mis dones, con las ganas de compartir para que llegue a cada ser humano y le llene esa necesidad que tiene con nuestros productos o negocio, tengo una herencia para mis hijos que es mi empresa. Y ellos lo van a tener para sus hijos de sus hijos y ya ni que vemos que han pasado estos casos heredables de unas personas a otras. O sea que es una empresa real que dice la verdad y que es congruente con lo que tiene. Pero además de eso, cuando tenemos de pronto un momento de dificultad, un momento donde en la vida se nos presenta algo, que necesitamos estar con nosotros mismos y lograr poder como sanar determinadas cosas que nos pasen, como me pasó a mí después de mi devocio, que me di supuestamente un año sabático y de casi siete años de ingreso de lo que yo creé y puedo decir que sí me dio libertad financiera, pues también hay otras personas que lo han podido lograr y que también han podido disfrutar de esta parte del bienestar de nuestro negocio. Y llega una personita que quiero muchísimo. Tenemos muchas cosas afines. Tenemos algo muy bonito que digo yo, que le hemos puesto la sonrisa a la vida en el momento que hemos tenido una dificultad y hemos tenido la confianza en fe, en Dios, en el Creador de que nos va a sacar adelante y pues así ha sido. Para mí de verdad es esta noche muy especial. Fue muy difícil escoger entre tantas personas espectaculares de la organización con tantos logros que tienen tres personas, pero creo que cada una iba de acuerdo al momento que quería explicar de los beneficios de nuestro plan de compensación. Andreita Santos, qué felicidad que estés hoy aquí. Ella en este momento está viviendo en Miami. Tiene negocio en Norteamérica y Canadá para las personas que nos están escuchando en este momento en esos países. Tiene una de las mejores organizaciones de Colombia. Ella afortunadamente está en mi grupo y tiene una líderes en su grupo Seres Humanos Divinos, Patricia Uribe, Mónica Acosta, bueno, en fin, Mille. Ella creó una organización hermosísima de la cual me siento muy feliz de que lo haya logrado. Es diseñadora gráfica, corredora de pintas raíz, especialista en conexiones profesionales y de apoyos, mamá de una niña de 10 años y vive en Miami. Las dejo con André. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué es esta presentación tan divina, Roch? Muchas gracias. Bueno, básicamente, wow. Sí, para mí, Niken, la verdad es fantástico y lo comparto esta noche con todos ustedes. Se los recomiendo absolutamente a todos, no solamente como estilo de vida, sino también como un negocio maravilloso. Efectivamente, pues, es un negocio tan justo que, dada medida que tú también vas sembrando, asimismo uno recibe, como lo mencionó Rochi, el superarse de esas pruebas difíciles que le pone a uno la vida. Y espero que no se las ponga nadie, pero, pues, definitivamente hay unos que no nos salvamos. Efectivamente sucedió así, hace cuatro años cuando empecé con todo el emprendimiento, porque me considero también una apasionada y emprendedora de todos los negocios, porque también soy consciente que todo, como decimos en Colombia, no sé cómo se dice en otras partes de Latinoamérica, pero todos los huevos no se pueden tener en una misma canasta. Entonces, qué hora de tenerlos en diferentes canastas y qué más rico que tenerlo en un lugar donde están tus amigas, sus amigos, su familia, gente de otros países. Entonces, digamos que eso fue un regalo. Iniciando esa carrera emprendedora en Ike, en hace cuatro años, empieza una crisis familiar terrible. Nos dieron la terrible noticia que mi hermana de muy joven edad se muere en un accidente y resulta que, me acuerdo perfectamente que teníamos un evento con Rochi y con todas en Ike y nos toca cancelar, o no, no se canceló el evento, se hizo el evento, pero Andrea tuvo que viajar porque fue internacional. Y ahí le cambia uno la vida y uno cree que para mí se acababa mi vida. Y resulta que fue empezando un camino de una experiencia espectacular que dio frutos divinos a unas semillas que se sembraron con unas raíces muy fuertes. Mis amigas de Nique Noy son mi familia. Mi familia de Nique Noy es mi familia. Vuelve uno y se para y resulta que decidimos regresarnos a Estados Unidos después de muchos años y resulta que mi mamá fallece el año pasado. Entonces, cuando uno cree que uno ya está saliendo y que está ya sobrepasando, uno otra vez, digamos que vuelves a caer. Pero lo más lindo y es a los que invito de verdad hoy a todos esta noche es que todos tenemos la oportunidad de estar abajo y de levantarnos. Nique Noy es una herramienta divina para que todos ustedes la conozcan. Después de cuatro años, en noviembre del año pasado, recibo una llamada y me dice, mira, vas a subir a diamante. Y yo decía, qué regalo de Dios y qué regalo de la vida en realidad. Y se los comparto con todo el corazón porque cuando uno cree que todo está perdido, fue como si me entregaron un diamante así y en realidad siempre se los dedico a toda la gente de mi organización, a mi familia Nique. Es una oportunidad espectacular para que ustedes puedan desarrollarse como profesionales, como seres humanos, como amigos, como todo lo que uno puede llegar y lograr como a lo que venimos. Así que los invito, conozcan más, que sepan más de todo. Pregúntenle a la gente que los invitó, ¿cómo es? Porque es sensacional. Los quiero. Muchas gracias, André. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos a una parte muy bien importante. Cuando uno empieza un proyecto, uno tiene dudas. Y ahora, sí, me gustó, me pareció agradable, creo que lo puedo hacer. Me gusta ayudar a las personas, quiero sentirme bien, quiero prevenir muchas enfermedades, ayudarlas a mi familia a prevenirlas y sobre todo quiero empezar a tener unas finanzas saludables, unas finanzas prósperas, unas finanzas que en el tiempo me ayuden a tener esa libertad financiera que me dicen que sí se puede tener. Y está la parte de las capacitaciones. Yo soy una apasionada por capacitar. A mí me encanta la capacitación y todo lo que aprendo me gusta compartirlo con las demás personas, sean de mi organización o no lo sean. Para mí el poder tener ese compartir y poder ayudar a los demás es bien importante. Entonces, sus capacitaciones pueden ser personales, por WebEx, por Zoom, por Cisco, porque ahorita estamos en la era de la comunicación. Entonces, no se preocupe que eso también está solucionado para NIC. Además, les voy a decir yo, la materia prima que tenemos son nuestros contactos. Y nosotros, hispanos, tenemos una familia, un amigo, alguien en cualquiera de los 18 países del mundo donde existimos. Si usted está en Canadá, si usted está en Norteamérica en este momento, llame a algún amigo hispano que le pueda servir esto y empecemos a comunicar que hay una oportunidad grandísima de desarrollar una finanza saludable a través de nuestro negocio con esa calidez humana que tenemos los latinos y extiéndase a otros países. Finalmente, si usted decidió hoy ser parte de nosotros, es muy sencillo lo que tiene que hacer. Una es en Niquel con 103 dólares en Canadá y en Estados Unidos. Comparta el beneficio de este producto a todas las personas que conozcan. Traiga muchos socios al negocio. Entre más socios traiga, va a tener mucho más rápido todos esos resultados que desea tener para su vida. Y empiece a ganar dinero y incentivos y empiece a disfrutar la vida de Niquel. Y finalmente, quiero dejarlos con esta frase que hice yo, la idea de yo. Y dice, desde hoy, mira tu futuro sin preocupación y la S es finanzas, porque esa es una parte importante, y construye tu ahora desde ya, porque el futuro es hoy. Les agradezco muchísimo a la gente que está aquí, que se tomó el tiempo para verme, para vernos a todas. Sí, Vero, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad que Mike y tú me dieron de estar aquí. Bueno, entonces, para la próxima charla, dentro de ocho días, va a estar una persona muy especial. Una persona que admiro y quiero muchísimo, al igual que Olga Lu, que es mi upline, son dos diamantes reales maravillosos de los cuales he aprendido mucho, que respeto y admiro por todo lo que han logrado. Y les va a tocar un tema, que es el plan de compensación de Niquel. Ahí sí van a disfrutar de números, de porcentajes, porque quiero decirles que el día que este señor me enseñó a mí el plan de compensación, fue el día que de verdad inicié mi negocio, Niquel. Y le doy gracias por haberme tomado, haberse tomado el tiempo de enseñarme, cómo le va a tomar a ustedes ese tiempo, para disfrutar de todo lo que él sabe de este plan de compensación de nuestro negocio. Muchísimas gracias a todos por vernos, que estén muy bien. Gracias, María. Gracias, André. Gracias, Míle, Vero. Muchísimas gracias. Gracias, Míle.